Aquí estamos en la FM Vive y tenemos un invitado, un invitado muy especial que ha traído unas cosas riquísimas también, le agradecemos, no es necesario. Estoy con el señor Darío Mereles. Darío es un emprendedor que ha llegado hace poco acá a la ciudad de Las Varillas. Está ahora siguiendo los pasos, le ha dado la posta a Vivi Foresto y está con FB Nuevo Sabor. Darío, bueno, primero saludarte. ¿Cómo te va, Darío? Muy bien. Muchas gracias por esta invitación. Me siento muy, muy bienvenido. Ah, qué linda, pero muy bien. Vos sabés que nos enterábamos porque estás haciendo un lindo trabajo también en redes de FB que ha hecho esta reconversión en cafetería. Y, bueno, veía cómo has preparado, creo que estás con tu señora, la parte de decoración, cómo preparan la presentación de los cafés también, todo muy lindo. Y nosotros somos de la idea, vos sabés que, bueno, un poco nos contabas, nos encanta contar las historias de los emprendedores. Así. Así que, bueno, más vos acá, que te estamos sumando a esta ciudad maravillosa que es Las Varillas. Realmente una hermosa ciudad. Desde que venimos y conocimos, nos enamoramos. Pero muy bien. Y te trajo el amor, no el tuyo, pero sí un amor te trajo acá. Sí, sí. El amor de un amigo. Sí. De Hugo y de Laura. De Hugo y de Laura. Exactamente. Ahí está. Se casa, un amigo tuyo de Córdoba, se casa acá con una varillense, venís al casamiento y venís a Guau. Y ahí conozco, bueno, el salón, conozco el evento, todo. En ese momento no la conocí personalmente a Viviana, pero, bueno, ahí fue que conocí toda la ciudad, todo, y nos empezamos a enamorar, nos empezó a picar las ganas, el deseo de conocer un poco más. Y, bueno, así fuimos conociendo. Y, bueno, hoy estamos acá. Qué lindo. Pero muy bien. Darío, ¿vos venías de Córdoba capital? De Córdoba capital. Sí. Bien. Oriundo, pero de Buenos Aires. De Buenos Aires. Bueno. Buenos Aires, te vas a Córdoba, ¿siempre en el rubro de la gastronomía? Siempre en el rubro de la gastronomía. Amo la gastronomía. Yo, como te decía hace un ratito, la gastronomía hay que amarla y es una pasión que uno tiene que llevar para que las cosas salgan con amor. Qué lindo. Y, por ejemplo, ¿en qué te estabas desempeñando vos en Córdoba? ¿Qué tenías? En Córdoba, antes de venir para acá, estaba trabajando en el supermercado Mariano Max. Ahí estaba como maestro panadero. Pero anterior a eso, tuve un emprendimiento, tuve una panadería cinco años. Una panadería. Bien. ¿Con todo hacías? Con todo. ¿Y ahí haces vos? Hago todo yo. Maestro panadero. Maestro panadero. Bien. Te llegas acá y mira vos, vos sos, bueno, amigo de este señor Hugo, pero él es pastor aquí de la iglesia evangélica. Vos compartís la fe con él. Compartimos la fe y estamos, de hecho, de hecho, estamos como familia colaborando en las tareas de la iglesia. Muy bien. Que está por, por cierto, está por cumplir. Este año cumple 90 años la iglesia. Muchísimo, sí. Muchos años. Dicen, supuestamente, he escuchado que es un emblema en la ciudad. Sí, muy bien. Sin lugar a dudas, sí, gente muy querida, también muy respetada. Sí. Bueno, y la posibilidad de establecerse también desde el mundo del trabajo aquí en Las Varillas. Exacto. Y ahí te pasa algo medio maravilloso porque se te empiezan a abrir puertas. Sí. En este momento que parece que todo se cierra, ¿viste? A vos se te abren puertas. Yo lo tengo que decir y no me quiero tomar mucho tiempo con esto, pero yo, yo lo creo que esto es un milagro realmente, que una puerta que abre Dios para mi vida, para nuestra vida como familia. Sí. Porque era, o sea, uno no lo esperaba y surgió. Si bien uno soñó siempre con esto, la cafetería siempre fue un sueño, siempre fue un sueño. Y bueno, se está cumpliendo acá en Las Varillas. ¿Vos querías tener un café? Yo quería tener una cafetería. Siempre, siempre, hace muchos años. Pero mirá. Y este es mi tercer emprendimiento. Sí. Tuve un emprendimiento en Bariloche que tenía una fabricación propia de muffins. Tenía 20 variedades muffins y tenía mi reparto de muffins. Ese fue el primer emprendimiento. Después fue acá en Córdoba Capital la panadería y bueno, este es el tercer. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, muy bien. Esperemos que sea todo éxito. Bien. Viviana que estaba ahí con algunos cambios, a ella le encanta el tema del servicio, a ella le gusta eso, sí. Había abierto con una socia, con Fernanda. Bueno, todo esto que acelera creo los cambios, ¿no? Todo este tema del COVID y toda esta situación que estamos viviendo. Y de pronto te propone como que sigas con el emprendimiento. Así es. Pero muy bien. Y fue realmente sorprendente porque justamente Laura me dice tenés que ir a ver a esta señora que tiene trabajo. Bueno, yo fui como si iba a una entrevista laboral. Y cuando llego me pongo, o sea, la conozco a Viviana y me pongo a hablar con ella y me doy cuenta que ella necesitaba a alguien que estuviera trabajando ahí en el espacio, ¿no? Claro, que te hicieras cargo del espacio. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y quedé descolocada porque no era algo que esperaba en ese momento. Claro. Así que fue, no, fue tremendo. Y enseguida dijiste que sí. Y sí, lo que pasa que como no tenía en ese momento esto planificado, viste que cuando vos no tenés algo planificado para el momento, si lo recibís así, hasta que vos te armás y decís, bueno, ¿qué puedo hacer? A ver, a ver, a ver. Le fuiste a decir a tu señora, aparte. Estábamos juntos en ese momento. Ah, estaban los dos. Bien. ¿Cómo se llama tu señora? Laura. Ah, Laura. Y mi hija Rebeca. Bien. Así que salimos de ahí los tres, como pisando el cielo. Gracias a Dios, claro. Sí. Es una gracia. Gracias a Dios. Claro. Bien, y ahí empezaste. Y ahí empezamos. El tema que no había dinero. Eran todas unas cuestiones importantes. Así que bueno. Tenés una máquina para tirar café, me decían, ¿no? Sí. Esto está bueno, viste. Preciosa máquina. Sí. La tienen que ir a conocer. Sí. Estuve enamorado de esa máquina. Es como si fuera un... Eso lo compraron, no sé cómo es un tema de la máquina. No, la máquina... Me la dieron en comodato. Sí. Café Ruiz de Villa María. Muy buen café. Muy buen café. Me dieron en comodato la máquina. Ay, qué lindo un cafecito. Solo comprándole el café a ellos. Ah. Pero no me exigen ventas, nada. Bien. Ahí está. Así que tenés un café tirado y Café Ruiz, muy buen café. Muy bueno. Sí, hago algunos cafés especiales, como... ¿Qué haces? A ver. Hice un café de autor que le puse de nombre africano. Es con amarula, la bebida amarula, que es parecida al baileys. Sí, sí. Que les cuento, para el que no sabe, esta bebida está hecha... Se destila una fruta que crece en el sur de África, que solo la comen los elefantes. Esa fruta se destila, se hace fermentar y de ahí sale esta bebida amarula, que es muy buena. Y bueno, eso... Hago un café especial con eso, hago un irlandés y un vianés. Que el vianés es crema y chocolate rallado y el irlandés es con whisky. ¿Y el vianés no tiene ninguna bebida alcohólica, nada? El vianés no. No. Bien. A algunos le saben poner tía María, se puede poner eso. Si hay alguien que le gusta tomar así, se puede, se puede. Ay, qué rico. Mirá, y ahora que está fresquito, lo lindo. Bueno, ¿y horarios? Contame. Bueno, los horarios son de 8 de la mañana a 1. Sí. Todos los días tenemos un menú vianda diferente. Ah, también para el mediodía. Para el mediodía, de lunes a viernes. Sábado abrimos también en el mismo horario, pero sábado no tenemos vianda. Y a la tarde abrimos de 4 y media a 8 y media, 9, dependiendo la demanda que haya en el momento. Bueno, bien. Me decía un pajarito, me decía Vivi, que se no sabe lo rico que cocina. ¿Cocinas vos? Muchas gracias. Sí, cocinamos con mi señora los dos, sí. Los dos hacen un poco de todo. ¿Y qué te gusta sobre todo cocinar así? A mí me gusta muchísimo, yo amo la gastronomía como si fuera un arte. Entonces me gustan mucho los colores, los sabores, decorar, los sanguíes, todo lo que hago. Ah, te gusta así como una presentación. Sí, siempre me gusta. Que entre por los ojos. Siempre me gusta hacer una presentación a todo lo que hago. Me encanta. Y así, así estamos ahí. Qué lindo. ¿Y para hoy, por ejemplo, qué hay? Hoy tenemos una clásica milanesa con papas britas o puré o ensalada. Ayer tuvimos guiso de lenteja o potaje de lentejas, como se le dice. Sí. Y bueno, así variado todo lo que hago. Acá acordate que con las porciones grandes, porque viste que acá en la zona de los bingos se come y se come mucho. Sí, ya he escuchado que los piamonteses comen mucho. Acá se come mucho. Sí, así que son abundantes las porciones y un precio, creemos. Bueno. Bueno, ¿y la gente te va conociendo así de a poco? Y la gente te va conociendo de a poco. Anoche, de hecho, estuvieron dos señores que uno, los dos trabajan en PAUNI, que es una empresa importante acá, que uno es matricero y el otro era un ingeniero. El hombre cruzó, dice que había pasado, había venido ahí a la vuelta a la escribanía y pasó y vio así las luces y dice, ¿se puede tomar café? Y entró. Y bueno, cuando le empezamos a contar todo lo que hacíamos, quedó maravillado. Ya lo llamó al amigo este, el ingeniero, y se vino enseguida. Así que estuvieron hasta altas horas anoche charlando y degustando cosas. Escucha, ya que te pregunto, ¿pero es un cafecito y parece que hay alguna cosita dulce, algo? Sí, tenemos budines artesanales también, que hace mi señora. Va siempre haciendo diferentes, de chocolate con naranja. Hoy tenemos uno de coco de dulce leche y uno de chocolate amargo. Así, todos los días diferentes. Tenemos también budín de pan casero, hacemos chocotorta, torta captcha, variadito. De todo. Lemon pie. Lemon pie, ah, qué bien. De todo, de todo. Sí. Pero muy, muy bien. Qué lindo. El lugar, viste, que está hermoso. Las chicas lo habían dejado. Está hermoso. Una decoración sensacional. También hecho así, con mucho cariño, con mucho amor. Sí, sí, sí. Se nota eso, está plasmado eso. Claro. Así que estamos cuidando nosotros de eso. Pero muy, muy bien. Mira vos, así que sumándote de a poquito a este movimiento que tiene Las Varillas. A la gastronomía de Las Varillas que me encantó porque me ha sorprendido, antes de empezar el emprendimiento, salir un domingo 11 de la noche, donde uno piensa que al otro día toda la gente va a trabajar y se levanta temprano. Pero el domingo a las 11 de la noche me ha tocado no conseguir lugar para sentarse a comer. Ajá, sí. Porque es muy buena la gastronomía. Son salidores. Viste que el fin de semana pasó, sobre todo, que había bastante calor. Había gente por todos lados. Por todos lados. Sí, es cierto. Y eso me encanta. Y eso te gusta. Y me gusta porque todos trabajan por igual. Sí. Eso es muy bueno. Sí. Y hay gente muy bien, muy responsable y que hacen cosas muy ricas también. Sí. Bueno, y te estás sumando. Y me estoy sumando. Te estás sumando. Por lo nuestro, sin sacarle espacio a nadie, digamos, tratando de hacer algo diferente, algo innovador. Estos sándwiches que estamos haciendo son bastante innovadores, que esperamos que a la gente le guste. Por eso los invitamos. Que pasen a probar. Son, tal vez, suenan como raros, pero son innovadores y muy ricos. De hecho, te traje uno acá. ¿Qué trajiste? A ver. Hoy traje un sándwich que te voy a contar la historia del sándwich. Este sándwich le pusimos de nombre coloso. 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 Es un sándwich que tiene la carne de base, es pastrón o pastrami, como se conoce. Es una carne que lleva un proceso de 12 días en sal de cura, agua, hierbas y diferentes condimentos. Día por medio hay que ir moviéndola, renovándola. Después de esos 12 días, se saca, se lava bien, se limpia y va a un proceso de 6 a 8 horas de ahumado. Y después de esas 6 a 8 horas de ahumado, se cocina. Y queda una carne tiernizada, ahumada. Qué trabajo que tiene. Lleva trabajo. Tiene mucho trabajo, claro. Bien. ¿Y qué le pusiste aparte de la carne? Y bueno, esta carne, este sándwich lleva cebollitas caramelizadas con queso gratinado y para que tenga frescura lleva repollo picadito bien fino. Este sándwich se puede comer también con pepinillos agrios, que la idea es que el pepinillo agrio haga el contraste y eso te despierta las papilas gustativas. Pero tal vez puede llegar a ser un poquito agresivo. Por eso yo elegí el repollo para que tenga frescura. Tal vez más adelante, cuando se conozca más, podemos hacerlo con pepinillos. O alguno que le guste, ¿viste? O alguno que le guste, sí. Sí, sí, sí. Lo agrio. Claro, que le guste lo agrio. Acá hay mucha gente que come todas estas cosas y le pone a todo vinagre, por ejemplo. Claro. ¿Quién sabe que está acostumbrado a eso? Esta carne se puede comer fría también, como fiambre la podés conseguir. Ah, coloso se llama. El que lo quiere comprar, coloso. El coloso. Y tiene una papa frita. Y tiene todos los sándwiches van con papa frita, papa frita, cortada a mano y... Cortada así, papa. Nada de chips y nada de... Papas fritas verdaderas. Y nada de McKenna, ninguna de esas. Sí, las papas fritas verdaderas. Exacto. Pero muy bien, qué lindo. Bueno, qué lindo que se hayan sumado también acá a las varillas y la región. Vos ya vas a ver que vas a tener no solo gente de las varillas, sino que somos como muy anfitriones y llega siempre gente de la zona de influencia, ¿viste? Me han contado, me han contado que viene mucha gente de San Francisco y de otros pueblos. Vienen de todos por acá. Vienen de todos por acá. Bueno, nosotros por ahí también nos vamos por allá, pero, ¿viste? Es como que estamos muy vinculados por los afectos, por la familia y por compartir tantas cosas en común. Así que, bueno, qué lindo. Muy bien. Bueno, el gusto de haberte tenido acá. Muchos éxitos y qué bueno que estés apostando también el crecimiento de las varillas. Sí, es la idea. La verdad que es la idea de sumar acá algo nuevo. Sí. Y, bueno, para la gastronomía, para el gusto, para el paladar de la gente. Para brindar cariño también, porque creemos que no solo el espacio es para que la gente pueda pasar y degustar y comer algo, sino también la idea nuestra es poder brindar servicio, poder brindar cariño, poder escuchar a alguien que tenga ganas de charlar. Así que, estamos. Darío, es Belé Sarfiel, sí, Belé Sarfiel y Roque San Espeña. Roque San Espeña, 220, al lado de Constructora del Valle, pegadito. Al lado de Constructora del Valle, así es, como decís vos. Te pregunto, porque, ¿viste? Por ahí uno tiene, además ahora con este tema del COVID, haces una reunión, yo, seis personas, siete personas en tu casa y tenés ganas de hacer algo distinto para mostrarle algo distinto a la familia. ¿Ustedes pueden cocinar así? Sí, 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 todo se puede. ¿Vas y les dicen a ustedes? ¿Se ponen de acuerdo en un menú? Exactamente. Perfecto. ¿Siempre con tiempo? Con tiempo. Se puede arreglar. Perfecto. Muy bien. Bueno, bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias por este espacio, por recibirme, y bueno, me han recibido a mí hoy, pero es como si han recibido a toda mi familia. Así es, saludos a todos. Bueno, el señor se llama Darío Mereles, es el responsable nuevo DFB, nuevo sabor aquí en la Ciudad de las Varillas. Cafetería. Cafetería, así es. Y bueno, todos invitados a ver gente, a darse la vueltita, a disfrutar de este emprendimiento que se las trae. Así estamos, compartiendo estas lindas noticias a través de la Vive.